La indignación y dolor por la muerte de Benedicto Mamán y Cutipa hizo que vecinos de la urbanización progresista y taxistas incendien este auto, que habría sido el causante del accidente donde perdió la vida el taxista de 55 años. Pese a los intentos de la policía de controlar a la turba, estos rompieron el cordón policial y procedieron a apedrear el auto, para luego voltearlo. Y finalmente incendiarlo. En el triple choque que se registró la madrugada de este viernes, en la cuadra 19 de la prolongación de la avenida Mariscal Castilla perdió la vida de forma instantánea Benedicto Mamán y Cutipa, quien conducía el vehículo en el cual realizaba el servicio de taxi. El fatídico accidente fue provocado por el conductor Luis Romero Chura, quien manejaba este moderno auto y subía a gran velocidad por esta avenida, impactando frontalmente contra el taxista, para que luego este choque su vehículo contra otro taxi que venía por la parte posterior. A decir de algunos testigos, Romero Chura habría estado conduciendo el vehículo en estado de ebridad y fue auxiliado a una clínica local. Yo pido que me haga justicia porque estaba mareado y lo ha hecho y como se ha fallecido mi esposo. Que el otro ha estado mareado y así como se haya oxiado con un solo policía y que no, y se lo ha llevado a la clínica San Miguel. Pero mientras al otro señor, ¿quién le salva o quién le dice algo? Minutos después del fatídico hecho se hicieron presentes en el lugar familiares de Benedicto Mamani, quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor. El incendio del vehículo causante del accidente se habría podido evitar si la presencia de la Fiscalía como médicos de medicina legal no hubiese demorado, ya que se hicieron presentes casi dos horas después del accidente, lo que enardeció a las personas presentes en el lugar.